Música Quisiera gritar tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume experiencia que queda en mi almohada Yo bebo el veneno de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señora amante Que me arrastra, me encárcela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora tú el fuego y beso a beso Este mundo compartimos Señora amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buena amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Me queda en el puerto Un gusto de triunfo Mentir que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Olviando mi puerta Sentirte tan mío y ya Tan entera Yo bebo el veneno de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señora amante Que me arrastra, me encárcela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora tú el fuego y beso a beso Este mundo compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buena amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Señor amante Señor amante Amante Tan presente está en mi vida Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buena amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Señor amante 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 Gracias.